¿Cuál fue el momento en que tu esposa se quiso divorciar de ti y por qué? ¡Señoras, señores! ¡Narri Hernández! ¡Sí! Padrinos de lujo, esta es una sección que inventé que se entitula, está muy bonita y divertida, se llama la chupo, la canto o la cuento. ¿Tú qué quieres hacer? La chupo o la canto. Ustedes eligen, yo voy a hacer una pregunta, una pregunta un poquito subida de tono y ustedes eligen si la responden o si no cantan una canción en el karaoke al azar o responden. La pregunta, dale. Ok. Vamos a empezar con nuestra invitada madrina de lujo. ¡Venga! ¡Siempre yo! ¡Siempre yo! ¡Dale! Del Castillo y dice así. ¿A quién le haces el amor? ¿Con quién te casas? ¿Y a quién matas? De los siguientes tres personajes que te voy a decir. Uy, 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 ok, ok. Will Smith, Sean Penn y Omar Chaparro. ¿Puedes decirlo o puedes ir al karaoke? O puedes chupar o puedes chupar. ¿Puedes chupar? No, no. ¿A quién le hago el amor? A Will Smith. Ok, ¿y hace el amor a Will Smith? Sí. ¿Por qué? Me caso contigo y mato, ya sabemos, a quién. Entonces, odio. O sea... O sea, ¿no vas a decir por qué? Por obvias razones que todo el mundo... O sea... ¡Un aplauso a Kevin Castillo! Muy bien, Ketita, muy bien. Bien. Seguimos continuando. Seguimos continuando, amigos, de programación de Tonight Show. Seguimos continuando con la... Ahí te va. Es un poco fuerte, pero no la voy a hacer yo. Ok. La va a hacer tu amiga. De las lagartonas. Kate, del Castillo. Adelante con la pregunta, Kate. Es, pero mira, aquí los hombres hacen eso todo el tiempo, ¿no? ¿Te das cuenta cómo se lavan las manos? Totalmente. Pero no importa, aquí nosotras, tú y yo somos guerreras. No, no, matan el juego. Matan el juego. No pueden brindar. Hay mala botella. Matan el juego. No, no matemos el juego. Déjame preguntarte primero. Tienes toda la razón, Omar. Ok. Fuerte, fuerte. Vete, vete grande. Oye, Fabi, neta. ¿Cuánto tiempo más estás esperando sacrificar tu vida en ese sentido de esperar a un cabrón que venga y que esté a tu nivel? ¿Cuánto tiempo más vas a estar esperando que te la pongan mal? ¿Qué? Ya no le sigas mal. ¿Qué? Perdón, ok. Estamos chupando tranquila. ¿Va a contestar? Pero voy a contestar. Voy a contestar. Hay tres opciones. Hay tres opciones. No, pero sí voy a contestar porque creo que tuve un año justamente de muchísimo aprendizaje. Hoy agradezco. Si esa persona estuviera preparado para que yo le dijera gracias, le agradecería de todo corazón porque fue tal mi vergüenza y fue tal guamazo de vida que yo dije, ¿cuánto más quiero? Sin el hecho de decir, ay, me lavo las manos y es pedo de ellos, ¿no? No, es tu perrito y tú lo bañas. Y si tú te metes en una relación así, eso hay que... Perfecto. Perfecto. Ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Así soy. ¿Qué tiene? Ahí está. Un saludo. Y como dijo Fabiola, fíjate. Un saludo para el compa. 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 Me vino y nadó. Me vino y alboró. El compa. El compa. Ahí está, güey. Ahí está, el compa. No, m**** de estado. Eso lo metemos a TikTok. Se hace viral, güey. Se hace viral. Y tú que eres el rey de los virales. No, papá. Ay, por favor, viralícenme el saludo para el compa. Ok, quiero saber la pregunta que le vas a hacer de hombre a hombre. Seguimos continuando. Seguimos continuando en la chupo, la cuento. Larry Hernández. Ok. ¿Cuál fue el momento en que tu esposa se quiso divorciar de ti y por qué? Puedes no contestar y chupar o cantar al azar. No, prefiero cantar porque eso es algo que me duele mucho en el corazón. Y es lo que sabes hacer, cantar. Claro, y si yo supiera cantar, cantaba. Larry Hernández elige cantar al azar en este momento en la tómbola de la chupo, la canto de la cuento. No es la que yo quiera. No es la que tú quieras, es la que salga. Se pasa en delante. Ingrata, de Café Tacuba. Ingrata. Venga. No me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me amas. Y luego no falso nada. Ingrata. Ya valió madre. Porque ya me pasé de lanza, tira el tequila, tonor, entonces no vale. Ingrata. ¡Venga, superada! Larry Hernández acaba de cumplir. Nos tiró en todos los caballitos, pero bien bajado el balón. ¿Yo hice todo eso? Todo eso. Pero no importa. A su lugar, señor. No importa. A su lugar, por favor, a su lugar. A ver, permítame, señor, no pasa nada. Aquí lo que nos sobra es tequila. Muy bien, muy bien. Bueno, no. Yo voy a entender que realmente fue un problema fuerte con su esposa. No pasa nada. ¿Qué es lo bonito de este juego? No pasa nada. Ya viste, por favor, no. Vamos ahora con... ¿Qué hay del castillo? ¿Alguna vez fuiste infiel? ¿Por quién y por qué? Ay, a ver, a ver, a ver. O primero uno contesta y dice las cosas. ¡Canta una canción! ¡Cantá una canción! ¡Va a cantar que hay del castillo, señor! Sí, sí. ¡Dícale a la cómoda! ¡Canto una canción, hermana Chupo! No, es que no, es que... La canto, la cuento. Es que el problema a mí es que yo canto, pero... ¡Cantas muy bien, Kejita! No, lo que pasa es que a nadie le gusta, pero... Estamos chupando tranquilos. Es como estando en el patio de tu casa con la alberca. Es lo mismo. O contesta la respuesta. Eso es no tener abuela. O sea, cantar yo... Dice Vicente que con un tramo... ¡Fígaro, fígaro, fígaro! ¡Ah, remí pa' do' la sí... No, no, ni siquiera son así. Está súper bien. Vamos a ver cuál es la canción que le toca Kej. Del castillo en Chuna. ¿Has cantado en Chuna? ¿Cuál? Venga, la canción es... Jefe de Jefes. ¡Ah, buena! Jefe de Jefes, vámonos. Jefe de Jefes, vámonos. Jefe de Jefe de Jefe, señores. Me respetan a todos los niveles. Y mi nombre y mis fotografías. Me animaron a verar en patrines. Porque a mí el periodista me quiere. Y si no me amistad se la pierde. Señores, señores, esto fue la chupo, la canto, la cuento aquí en Tune Life. Venimos con más sorpresas. Quieren la canto de los importantes. Y Larry Hernández. No le cambien, mamá. Ya está, la gente fue borrada. ¡Ay, sobre dios! ¡Ya se controlo! ¡Ya se controlo! ¡No! ¡No! Llegó tu nada